¡Hola niños! ¡Mirad que tengo aquí! ¡Un montón de barriles de slime de colores! ¿Lo veis? ¡Wow! ¡Es muy pringoso! ¿Y cómo se mueve, verdad? A ver, vamos a empezar cogiendo el slime morado. ¡Wow! Fijaos, parece que hay una sorpresa ahí dentro, ¿verdad? A ver, a ver... ¡Está lleno del moco violeta! ¡Mirad! ¡Es un jugador de baloncesto! ¡Hola! ¡Buuu! Ahora vamos a coger todo el slime. Parece que no quiere entrar dentro del barril, ¿verdad? A ver si podemos atraparlo todo... ¡Muy bien! ¡Uy, que se nos cae! ¡No, no, 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 no! ¡Para adentro! ¡Ahora vamos a jugar con el rojo! A ver qué encontramos por aquí. ¡Puah! Parece que no se cae todo. A ver... ¡Otra sorpresa! ¡Un Minion! ¡Wow! ¡Este Minion está lleno de moco rojo! ¡Lo limpiamos un poquito! ¡Y listo! ¡Hola, Minion! ¡Vamos a coger todo el moco rojo! ¡Guau! Y lo vamos a guardar en el barril. ¡Así! ¡Perfecto! ¡Ahora el amarillo! ¡Fijaos! ¡Parece que no sale! ¡Otra sorpresa! ¡Es Sally! ¡De la película de Snoopy! ¡Vamos a quitarle el moco amarillo! ¡Mirad qué guapa está con ese vestido rosa, eh! ¿Os gusta? ¡Ahora vamos a intentar guardar todo este moco amarillo! ¡Caray! ¡Cómo se mueve, eh! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡No salgas de ahí! ¡Guau! ¡Aún nos quedan tres barriles llenos de slime con sorpresas! ¡Mirad qué sorpresa tenemos aquí! ¿Qué será este muñeco? ¡Vamos a ver! ¡Mmm! ¡Es un soldado! ¡Caray! ¡Qué chulo! Y ahora el esmo con naranja lo vamos a coger todo. ¡Así! ¡Bien guardado! ¡Guau! ¡Me tiene atrapada! ¡Ahora vamos a jugar con el rosa! ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? ¡Es Aladín! ¡Sí! ¡Es Aladín de Disney! ¡Hola, Aladín! ¡Mirad qué pegajoso! ¡Vamos a guardarlo! ¡Así! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡No salgas de ahí! ¡Buah! ¡Buah! ¡El moco verde! ¡Oh! ¡Es mi favorito! ¡Pero fijaos! ¡Tiene atrapado a un superhéroe dentro! ¡Oh! ¡Es Flash! ¡Pobre Flash! ¡Estás lleno de moco! ¡Hola, Flash! ¡Yaj! ¡Fijaos! ¡Qué asqueroso! ¡Wow! ¡Vamos a guardarlo! ¡Muy bien! ¡Estupendo, chicos! ¡Ya hemos conseguido guardar todo nuestro slime! ¡Y hemos cogido todas las sorpresas! ¡Espero que os haya gustado mucho este vídeo! ¡Hasta pronto!